¡Eso es todo listo para iniciar esta mancha! ¡Bienvenido hoy! Me hubieran traído un taquito, ¿ah? ¡Qué tragado! ¡Échale un saludo, chamo chamada! ¡Como el que nada sabe! ¡Vamos a continuar! Dice para la gente de la colonia Miguel Hidalgo, para el hueso, para Raquel y para Luis y para Jonathan, que ya nos acompaña, dice Rolimín, mándame un saludo para las niñas de los ojos hermosos de parte del Cebos, de la banda de la 16 de septiembre, que hoy nos acompaña, para Marcos Salcero, para Ser que Quiera, Yeris, y toda la banda de Los Betos, toda la banda de Prado y Catepe, para la gente de la Miguel Hidalgo, para Luis y para Raquel, para Jonathan y el hueso, para la niña Liza de Lucas Discomóvil, Panamá, toda la bandota llegó mi banda de Azcapotzalco, para los seguidores de la Salsa Rapa, para el chino, para el yogui, Pamela y el pelón, en esa canción presente. ¡Vamos a continuar jóvenes! ¡Vamos a presentar la Sonora Matancera a 91 años de música! Nacen Matanzas Cuba, en el año 1924, 91 años de sabor, 91 años de música, de la Sonora Matancera. Esta noche se lo vamos a dedicar a toda la banda que nos acompaña, para Sensación Barranco, para mi compadre Héctor, que ya nos acompaña. Llegó la familia Color 100% Discomóvil, en Catepec, que ya nos acompaña, que ya viene bailando sabroso en esta ocasión. Vamos a bailar sabroso algo de la música, de los grandes clásicos, de la Sonora Matancera, la música cubana. Vamos a empezar a bailar algo sabroso que nos dice, la Sonora, la Sonora Matancera. Algo sabroso para ustedes. En el año 1924, nace a la vida en Matanzas Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. Algo sabroso de la música de la Sonora Matancera, para la banda que nos acompaña, para Samuel, para Roberto, para Jonathan y toda la banda de la Priso. Hoy con sonido Rolly Mix 100%, rumba caliente que ya nos acompaña. Vamos a empezar a bailar. Esta noche nos dice, Sonora Matancera. En el año 1924, nace a la vida en Matanzas Cuba, un conjunto que haría historia, la Sonora Matancera. Comandante Gaby, vamos a bailar la música de la Sonora Matancera, para darle la bienvenida a la Comandante Gaby, que ya nos acompaña para toda la banda, para los escortes de Lideros, Colonia Caracoles, que ya nos acompaña. Buenas noches. Vamos a echarle ganas. ¿La música de quién? La Sonora Matancera. ¿De quién? La Sonora Matancera. ¡Dale! ¡Sabrosos! ¡Échale sabor! ¡Ajá! ¡Vamos a la bandota del Chevy Blanco! Esta noche son los cumpleaños de compadre Alberto. La rumba no se rueda, todo el mundo ya la baila y desnuda el cacañal. ¡El piano! Esta noche mi compadre Edgar... ¡Lul! 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 Hay que ver a mi negrita como goza, como grita, cuando siente los tambores que dicen para la barra... ¡Oye, cómo dicen! ¡Así sabrosos! ¡Achigas, achigión! ¡Llegó Mariana! ¡Dení, traigo! ¡Para Crisua! ¡Toda la bandota! ¡Intocables! Peñón de los daños, ándale. ¡Sabrosos! La Rumba no se rueda, toda la matancera. ¡Ya la baila y desnuda el cacañal. ¡El piano! ¡Dale piano, maestro! En el piano la comandante Gaby, que nos acompaña. ¡Hay que ver a mi negrita como goza, como grita, cuando siente los tambores que dicen para la barra... ¡Echale eso! ¡Ajá! ¡Vámonos, Ricky! ¡La sonora matancera! ¡Mi niña! ¡A la boca! ¡Los buenas los tambores! ¡Esta noche, Rolly Miggs! ¡Esta noche, Rolly Miggs! ¡Llegó la bandota barba con doce colonias Miguel Hidalgo! ¡Esta noche, Jordita Mix! ¡Llegó la bandota de la Argentina! ¡A la hora de papi! ¡Siempre Rolly Miggs! ¡Siempre Rolly Miggs! ¡Ah! 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 Que el agarre de los poderes! ¡Vamos! 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 ¡Dale piano, maestro! ¡Llegó mi bandota Fuentes del Valle! ¡Toma la bandota! ¡Romeros del Barrio! ¡A la habitación Maracas! ¡En el piano, maestro! ¡Vamos, tíxeles! ¡El auténtico rey del sabor! ¡Ajá! ¡La sonora matancera! ¡Siempre Willy! ¡Que no se acompañen en el estado duros y peligrosos! ¡Fascina locos! ¡100% fascinación por un peñoncito! ¡Liebre con el rey del Jermi! ¡Échale sabor, échale sabor! ¡Sonora cubana! ¡A 91 años de su música! ¡Eso! ¡Sabroso! ¡Ajá! ¡Échale nalguitas! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Lalguitas! ¡Para el Riuma! ¡Toma las que traigo! ¡Ya nos acompaña a Tele! ¡Con la rumba con perruela! ¡A dale compadre Soyas! ¡Qué sabor! ¡Llegó mi compadre Soyas! ¡Renquiflado! ¡Vamos a la bandota de las Ramos Villar! ¡Vamos a ti! ¡Vamos a ti! ¡Hora marcada! ¡Mundos interiores! ¡Adele! ¡Hay que ver a mi negrita! ¡Llegó la familia Mora Jiménez! ¡A nos acompaña a Evelyn Ezeba! ¡La Gélica! ¡Organización Estrellas del Oriente! ¡Atentamente el Cañas! ¡Llegó la bandota de Sagitario Sismo! ¡Vamos a ti! ¡Qué bonita rueda! ¡La rumba buena! ¡La sonora batancera! ¡La sonora batancera! ¡Era sonido chiclón! ¡Ya nos acompaña Oscar Núñez! ¡Rumba! ¡Se baila! ¡Vamos a ti! ¡Sabrosos! ¡Ya no sé qué cosas tiene esta rumba camarada! ¡Sale Pati! ¡Nos llegaron los niños de la salsa! ¡Llegó la bandota de la colonia argentina! ¡Nencios Estreños de la Huichapa! ¡El hijo de El Bacampo! Ya nos acompañan Los niños estrellas Dale piano maestro Los niños estrellas Ya nos acompañan los niños de la Sonsa Banda Sililiana Esa noche Parachoy Parachío Llegó la banda de la Argentina y Santa Julia Oye que sabor Oye que sabor y dice Ahí va El último piano El último piano Échale papi Ajá Ándale mozito Hay que ver a mi negrita Como goza, como grita Cuando siente los tambores Se va Como dice Se va La sonora matancera Dice que se va Mi niña La sonora matancera Todo el mundo Esta noche Beto Cel y el Jaro Para Edgar Flores La banda de los detestrados En Catepec Ya nos acompaña La sonora matancera Ándale vinces Ándale vinces que sabor Sabrosa Sabrosa Esta noche Esta noche Esta noche 91 años de música La sonora matancera La sonora matancera Ándale vinces que sabor Ahí están Rubénes Cachetes Y Jordán Siempre con el rey De Jordi Échamela para atrás Échamela para atrás Sale Piano Hay que ver a mi negrita Para Jessy Ya nos acompaña El famoso Cococito Rupero Toda la barra de jardines De Tepeyá Esta noche Otra vez a chupar Ándale vinces que sabor El auténtico El auténtico El auténtico El auténtico El sabor Se van Se van Se van Se van Se van Todo el mundo Quiere bailar Rumba buena Rumba buena Ella no sé Qué cosa Tiene Esa rumba Camarón Dice que se van Ahí van El auténtico El auténtico El sabor Esta noche Rally Mix Para Yasmin y Alejandro 100% amor Para el Rayas El motor y Jorge Estos escorpiones 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 de linderos Esta noche La sonora matancera Ahí Güepa que Esta noche Para ti Dice Rumba caliente Oh yeah Se va Rumba buena Dice que se va Dice que se va La sonora matancera La sonora matancera 91 años de música 91 años de sabor De la música De la sonora matancera Tenemos un tema más Ya viene la presentación musical Del famoso chaparrito Del sabor Sonido Rumba Caliente Rumba caliente Viene siempre caliente Toda la bandota de Sagitario 8 Hoy en día es mi socio No, no, no Sala de tu alma Hombre les continuamos Seguimos adelante Tenemos un tema más rapidísimo Porque ya viene la presentación musical Del rumba caliente Toda la bandota de Sagitario 8 Para la secre Eso No, no, no Ahí está mi compadre Edgar Y toda la banda Que nos acompaña Seguimos adelante con música Hoy Hoy en día es mi socio No, no, no Sala de tu barrio Vamos a seguir bailando jóvenes Seguimos disfrutando de la música sabrosa Que hemos preparado para ustedes En este programa musical Vamos a mandar un saludo Para la banda que nos acompaña La banda de Chiconautla Y toda la banda de la calle De los Villegas Les mandamos un saludo grande A todo este público Jóvenes continuamos Seguimos adelante Porque estamos bailando sabroso Y te pone a trabar No, no, no No salga de tu barrio No, no, no No salga de tu barrio Te daré este buen consejo Espero lo entiendas bien Nunca salga de tu barrio Vamos a continuar jóvenes Vamos a mandar un saludo para el perro Toda la banda para el perro De la Granada De parte del Cho Chío Toda la banda de Tacubita La Bella 100% Rolly Mix Ahí te hablan Vamos a seguir con música Vamos a seguir Dice saludos Para Sonido Rescantor Para La Esa Panamex De parte de la banda De San Pedro Jalpo Jalpa La banda de Azcapotzalco Para el Bruno Y el Mickey Y el Tachuela Que ya nos acompañan Ya llegaron Vamos a continuar jóvenes Seguimos con música En esta noche esencial Quiero brindar A continuación Este tema maravilloso Para que sigan bailando sabroso En esta noche esencial Y que mejor dedicarle Esa melodía para mi gran amigo El Chibobeto Hoy que está En su fiesta En su cumpleaños Le auguramos éxito Le auguramos más años de vida Para que él siga Con esa bonita tradición De los sonidos del México Y vamos a echarnos Vamos a echarnos Esta melodía Algo sabroso Para que sigan bailando sabroso En esta noche musical Y que mejor dedicar Algo de la música sabrosa De Costa De Colombia Vamos a bailar ese tema Esa melodía Para que usted baile Para dedicarse a mi compadre Ensayas Que le gusta la buena música De los sonidos del México En esta noche esencial Y que mejor dedicar Ese tema Con bastante cariño A toda mi banda de fuentes Que nos acompañan Esa noche nos dice Vamos a dedicar Ese tema Que bonito melodía Que me gusta bastante Y se la voy a dedicar Como siempre A todas mis niñas Que nos acompañan Que ya están chupando Fumando sabroso En esta noche esencial Que venga el acordeón Que venga el acordeón Que venga la música De Costa Así sabrosa Oye como dice Ya nos acompaña Quiero resistir Para el famoso chunga El bombón y el toñito Toda la bandota Del fondo de la nueva Esa noche Esa noche Esa noche Y cuando tú me niegas Tu querer ¿Cómo dice? Porque me da energía Esa noche Yo te quiero felicitar Yo te quiero felicitar El auténtico rey del sabor Esa noche Rolly Bigs Llegó mi chamaco Chaparri Sonido súper gáser Sonido súper celoso Siempre con su padrino Rolly Bigs Ajá, ajá Ay Chaparra Todo sencillo Esa noche dice Para la rumba rillana Departes de Mario Hernández Y toda la tercera de su historia Esa noche Rolly Bigs Mándale esa extensión más grande Con el Como dice La banda de Coyotepe La banda partida presenta en el Catepe Y Rolly Bigs El auténtico rey del sabor ¡Ale! ¡Ajá! Llegaron los hermanos Casillo y el Santo Llegó la bandota Casillo Santo Domingo Coyacá Y cuando llegas donde estoy tocando Mi niña Mi corazón baila Ay niña ¿A trajiste un saludo? ¿A tu novio? ¿A tu novio? ¡Eso! 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 Llegó mi compadre en tono Llegaron los Jamba Oki Baila a miömín ¡Se hable bien! ¡Eso! 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 Llegó mi compadre en tono Llegó mi compadre en tono ¡Eso! 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 ¡ilimbo Shouldaparex! Marrino es el Tepillá Siempre con Montpillo, Rolly, Mix Organización Chachachachanga Llegaron los cuatro fantásticos Llegó la balota de Santa María Chingonguac Ahí viene la rumba caliente Háganle China Eso Así es abrazos Llega la corría La familia Dora Jiménez Ya nos acompaña Eveline Sebas Angélica y la organización estrella del oriente Atentamente el cañas Sagitario Cinco Mi niña Pelón Estamos bailando sabrosa Para la tierra Del Sol Loquillo Calanazo El S Pelón siempre con el Rolly Esta noche La banda de Puebla La Puebla Pero se acompaña el chamaco Lisbana El carajo El tiburón De los casacas Llegó mi compadre Llegó mi compadre ¿Dónde estoy tomando? 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 A dale compadre Eso te voy a cantar Yo te quiero felicitar Esa noche es ludo nuestro Porque tú bailas bien mi amor A dale el Rolly Vieto Eso Esos Qué bonita playera Ya se va Para el perna Toda la banda de Estece Saludos para Sonidos a Zapachacas Sonidos que hacen Ya no se acompañan a la organización Siempre rolling rumberos Se va Sabrosa Ayayayayayay Por Dios el amor Ahora que no traje mi comiquita con tripas Saludos a Zapachacas Dice para el Willy y el Estaturos Y peligroso fascinación Puro peñoncito Siempre Manuel Perea Allá en el Peñón de los Años Saludos a procesador para mijado Giovanni Sonido Superceloso Siempre con su padrino Rolly Mez Continuamos adelante Tenemos a la venta El compacto volumen uno de Rundo Caliente El compacto número uno de Rolly Mez Para la gente que quiera llevarse un bonito recuerdo Le estarán obsequiando una playera completamente gratis Traemos poquitos Son como trece nada más que traemos